Después de que Donald Trump tuviera esa polémica visita aquí a la capital mexicana y que en Phoenix, Arizona, ayer en la noche reafirmara su dura postura ante la inmigración ilegal, ha salido una denuncia. Varios modelos extranjeras contratadas por su agencia de modelaje aseguran que ellas trabajaron con visas de turista, lo que sería una violación a la ley. De hecho, algunas dicen que fueron explotadas y que vivían aterradas de que en cualquier momento las deportaran. Diego Arias investigó y está frente a las torres Trump en Nueva York con más de esta controversia, Diego. Mary, una de estas modelos dice que en la agencia de modelaje de Trump les decían a las chicas que cuando estaban frente a la caseta de inmigración dijeran que venían de vacaciones cuando en realidad venían a trabajar. Esta misma modelo dice ella fue explotada por la agencia del magnate. Rachel Blais pensó que había llegado a la cima de su carrera de modelaje cuando la agencia de modelos Trump la trajo desde Canadá a Nueva York. La ex modelo canadiense asegura que en tres años trabajando para la compañía del candidato republicano, al final solo se ganó 8 mil dólares. Además, ella dice que la agencia la puso a trabajar en Nueva York por unos cuatro meses sin una visa de trabajo en el año 2004. La revista Mother Jones quiso comparar lo que dice Trump en campaña con lo que hace en sus negocios. Como parte de su investigación, este periodista de la revista habló con Rachel y otras tres modelos que acusan a la agencia de explotarlas y ponerlas a trabajar sin visas de trabajo. Según este abogado de inmigración, Trump podría ser sancionado con una multa por cada modelo que trabajó de manera ilegal. Son 3 mil 500 dólares por una persona y también pudiera ser arrestado y pudiera estar enfrentando cárcel. Pero Asmar dice que es poco probable que a Trump u otro empleador que dé trabajo a quienes no estén autorizados a trabajar en el país vayan a la cárcel. Las modelos también dicen que la agencia Trump ponía a 10 modelos en un apartamento de dos habitaciones en Nueva York, cobrándole a cada una 1.600 dólares mensuales. La práctica de que viven en un apartamento, el apartamento de modelaje es típico y es muy común en las agencias de modelaje. Muchos de estos dueños de agencias se aprovechan y traen, bien sea chicas que no tienen potencial de modelos y simplemente vienen para rellenar un apartamento y pagar una renta. Rachel asegura que incluso a las modelos que estaban con visas de turista en el país les deducían impuestos, a pesar de que estaban trabajando ilegalmente. La exmodelo dice que todas las modelos siempre están endeudadas con la casa de modelaje Trump, porque les cobran por todo, el café, el uso del internet y gastos administrativos no específicos. Y bien, Rachel asegura que seguirá dando la cara y denunciando lo que le pasó con la agencia de modelaje de Trump. Ella asegura que va a seguir abogando para que la industria del modelaje sea regulada y otras niñas no tengan la misma experiencia que ella tuvo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.